Música Estas avenidas nuevas que se han hecho en esta administración, todas son de concreto hidráulico para dar una vida útil de por lo menos 30 años y que nos permitan que durante este periodo no presenten ninguna fracción y por supuesto ningún bache. En la ciudad contamos con calles y avenidas que son de asfalto, que una vez que su vida útil ya ha pasado requieren de una reconstrucción, que puede ser un reencarpetado o reconstrucción del mismo material o que incluso algunas de ellas estaremos en la posibilidad de que pasen de ser de concreto asfáltico a concreto hidráulico. Hoy comenzamos interviniendo por parte del municipio Murillo Vidal. El método de reconstrucción será Weitopi, el plazo de la obra es de 60 días, sin embargo estamos viendo que se consideren trabajos nocturnos y que se pueda entregar este tramo de la avenida Murillo Vidal pavimentada con este concreto hidráulico mediante la técnica de Weitopi antes del 20 de diciembre. Gracias. Gracias. Gracias.